Dicen que siempre digo la verdad, así que déjame darte algunos consejos. Crees que lo vives todo, que más es mejor. Te obsesionas por no dejarte nada. Vives pegado a un mundo hiperconectado, creyendo que eres libre. Pero en realidad, te veo dormido, hipnotizado, dejándote llevar. Por eso, levántate, sal a la calle, observa y olvídate de opinar en 140 caracteres. Vive como cuando no había likes, ni estados de ánimo, ni dobles checks. Porque ¿quién quiere un chat cuando puedes quedar a Vino Sofar con tu gente en un bar? No esperes a que haya algo que celebrar. Descrucha esa botella de vino sin importar que hoy sea martes. Y brinda por lo que sea. Por las pachangas con los amigos, por las escapadas, por enamorarte o desenamorarte. O porque hoy es un gran día para no hacer nada. Haz una pausa para mezclarte con los mejores. Esos que transforman los lunes en viernes y las derrotas en victorias en el tercer tiempo. Aprecia el buen sabor que deja una charla sobre realities y física cuántica. Disfruta del tiempo que pasas Vino Sofando. Activa tu mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no haces algo nuevo? Vete a China. Termina ese libro que dejaste por leer. O vuelve a coger esa guitarra. Y muévete. Haz que cada gota te quite años por dentro y por fuera. Si correr te parece de cobardes, prueba danza tribal. Y si quieres combatir tus miedos, apúntate a boxeo. Pero que todos tus movimientos te lleven a vivir más despacio. Y te hagan preocuparte solo por las cosas que realmente merecen la pena. Vive al ritmo que marca la tierra. De forma suave, intensa y persistente. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón. Tómate la vida con Vino Sofía.